Hola soñadores, ¿cómo estáis? Es mi primer directo aquí en mi página y quería hacer el directo hoy porque mi alma lleva hablándome todo el día y digo, no puedo dejar pasar este directo porque puede que ayude a muchas personas. Antes de nada, agradeceros que me seguís a ver, creo que no se ve ahora que me seguís en mi página vuestros comentarios, muchísimas gracias me alegro de poder ayudaros, de aportar mi granito de arena para los que lo estáis pasando mal o para los que queréis tener una vida mejor los que queréis ver la vida con otros ojos los que seguís teniendo fe en el amor aunque os haya golpeado la vida una y otra vez así que hoy vengo a contaros a ver si ahora se ve mejor ahora vengo a contaros que me lleva a mí a escribir una trilogía sobre el amor como he dicho en algún vídeo yo he sido una persona que lo ha pasado fatal en el tema de las relaciones así que llegó un momento en mi vida en que ya había entrado en un callejón sin salida y necesitaba tener una respuesta, un sentido a la vida y empecé a buscar la respuesta y la encontré de repente vi en Youtube el vídeo de mi mentor la Inga García Calvo y me atrapó me atrapó su historia personal cómo pudo superarlo y dije yo tengo que comprar esos libros tengo que ir a ese evento y tengo que transformar mi vida ahí encontré la respuesta vi cómo personas superaban enfermedades incurables pues cómo se mejoraban sus vidas en los diferentes ámbitos y a mí que mi ámbito era siempre y mi asignatura pendiente ha sido el amor dije ahora voy a encontrar el amor voy a realizar una investigación profunda en el tema de relaciones y voy a atraer hacia mí a esa pareja a esa pareja de mis sueños así que me puse a trabajar con la ley de la atracción enumeré las características que yo veo que tenía que tener mi veía que tenía que tener mi pareja tanto físicas como emocionales como mentales y la enumeré en una libreta de sueños que así llamé yo mi libreta ¿qué ocurrió? pues yo eso lo solté lo solté sabía que se me iba a dar y asistí hace un año casi al primer evento de mi mentor la IN Vuelvete Imparable ¿no? ¿y qué pasó? pues que allí conocí, se sentó a mi lado un chico y resultó que ese chico se convirtió en mi pareja ¿no? vosotros diréis esta chica ha escrito la pareja de tus sueños porque la vida le va estupendamente porque tiene a la pareja de sus sueños porque todas colores de rosa no precisamente cuando empecé a escribir esta trilogía estaba pasando por una noche oscura un momento oscuro de mi vida casi hace un año el universo me había presentado el universo me había presentado a esa persona que yo tenía escrita en mi libreta de sueños pero me olvidé de un dato muy importante y te lo digo para que no te pase a ti me olvidé de poner amate primero tú yo creía que me amaba sin embargo la vida a través de esa persona me había reflejado que no me amaba lo suficiente así que ¿qué pasó? yo decidí apuntarme a esta mentoría para escribir la trilogía y justo cuando me apunté para escribir sobre el amor para contar mi historia para deciros que si existe la ley de la atracción cuando la aplicas pues se te da lo que pidas ¿no? pero tienes que ser exacto y lo primero de todo amarte a ti si tú no te amas nadie, ninguna persona lo va a hacer ¿no? te va a reflejar va a atraer a esa persona y te va a reflejar cómo tú te tratas a ti mismo así que me apunté para hablar del amor y esta persona decidió salir de mi vida ya hace casi seis meses ¿no? sí en diciembre hace seis meses que salió de mi vida y justo tenía que hablar del amor ¿qué pasa? en ese momento pues tú vas a reaccionar como has reaccionado en tu pasado en ese momento se me derrumbó se me derrumbó la vida ¿no? ¿cómo hablas ahora María de esto ¿no? de tu historia pero todo tiene un aprendizaje todo tiene un aprendizaje de atrás todo el obstáculo que te presenta en la vida todo el dolor por el que pasa tiene de atrás ese aprendizaje ¿no? y ese día que me pasó eso me inflé de llorar me sentía fatal pero al día siguiente dije María si tú estás aquí es para ayudar a muchas personas ¿a qué se puede? a que todo pasa por algo todo pasa para el beneficio tuyo aunque ahora no te des cuenta ya estás pasando por una situación dolorosa todo es para tu beneficio entonces yo dije si esta persona se está yendo de mi vida porque dice que no me ama y yo tengo que hablar del amor María tú te estás amando de verdad te estás amando me di cuenta de que esta persona había venido a mi vida para mostrarme cómo yo me trataba a mí misma durante toda mi vida las personas con las que yo me he cruzado y he tenido relación con ellas como pareja me han estado siempre mostrando lo mismo que yo no me amaba y por eso atraía a personas que tampoco lo hacía y ahora la vida ya me lo estaba haciendo ver pero de manera exagerada cuando no aprendes la lesión la vida te la vuelve a repetir una y otra vez hasta que abres los ojos y esta persona se había ido pues porque no me amaba porque yo tampoco me estaba amando porque uno tiene en su vida lo que tolera y yo estaba tolerando comportamientos que yo no me merecía y no eran su culpa no eran su responsabilidad era la mía por tolerarlo era la mía por no saber amarme así que transformé las lágrimas en palabras con esas palabras hice la trilogía que ya mismo está a la venta el amor de tus sueños que aquí tengo el primer libro con esto que quiero con esta trilogía quiero que te enamores de ti el amor no está fuera de ti que pasa que durante estos meses todo el mundo que me conoce me ha visto entusiasmada porque así lo estoy con los ojos brillantes con ganas de vivir con la fe en que algo grandioso va a venir ¿no? algo grandioso va a venir ¿por qué? porque se vaya una persona de tu vida tú no te puedes venir abajo y no puedes no puedes permitir que las lágrimas se apoderen de tus días tienes que tener tu momento de llorar tu momento de dolor pero tienes que remontar porque la felicidad no está en el otro el amor no está en el otro está en ti así que la vida me lo volvió a repetir y durante estos meses he escrito esta trilogía el amor de tus sueños para que te enamores para que no dependas de nadie para ser feliz para que puedas disfrutar de unas relaciones extraordinarias y vivir una vida plena ¿qué pasa? que la vida te va a ir probando una y otra vez va a ir probando tu fe para moldearte te va a ir apretando la tuerca te va a ir exprimiendo cuando ya estoy a punto de sacar esta trilogía el amor de tus sueños la vida el universo ha querido que tengamos como un segundo acercamiento esta vez como amigos ¿no? lo he hecho de una manera para ver si estabas verdaderamente preparada para ayudarte así que me ha vuelto a apretar la tuerca y esta persona pues bueno el universo ha vuelto a encontrarnos como amigos yo siempre he sido muy transparente abro mi corazón quiero ayudar a las personas y la vida me estaba volviendo a poner a esta persona adelante para que me diera cuenta si verdaderamente quiero seguir con esa amistad sin ser transparente la otra persona no porque tenga la culpa sino porque yo lo estaba volviendo a permitir yo estaba volviendo a permitir una amistad que no me aportaba lo mismo que la relación no me aportaba la amistad tampoco ¿no? hasta donde eres capaz de tolerar las cosas ¿no? hasta que claro hoy ¿por qué grabo este directo hoy? porque yo estaba contándole toda mi vida como estaba de bien como me estaba yendo la mentoría las ganas que tengo de ayudarte pero él sin embargo se estaba guardando algo ¿no? que hoy he descubierto esta persona salió de mi vida porque no me amaba pero también estaba empezando a conocer a otra persona ¿no? no me lo ha querido decir cuando tú escondes algo cuando no quieres hablar de algo cuando escondes cuando escondes algo de tu vida es porque algo temes ¿no? entonces estoy emocionada contándolo porque gracias a Dios se me ha quitado la venda de los ojos él no tiene culpa de nada yo tampoco la tengo pero la vida te va a ir moldeando la vida te aprieta la tuerca una y otra vez para que para ver si si de verdad te ama ¿qué es lo que tú vas a tolerar en tu vida? muchas veces en otro vídeo lo decía uno pretende ser amigo de un ex pero uno puede ser amigo de un ex cuando ya no le duele cuando no tiene ese sentimiento cuando cuando está superado todo el dolor ¿no? pero cuando no lo mejor es la distancia eso es lo mejor y cuando ves que tú estás otra vez entregándolo todo y no recibes lo mismo ¿qué haces en esa relación? ¿qué haces en esa relación hasta cuándo te va a doler ¿eh? para que tú no salgas pitando de lo que no quieres muchas veces te conformas con algo porque crees que no vas a encontrar algo mejor y toleras relaciones que no te mereces así que por mi experiencia y porque quiero ayudarte lo primero de todo es amate amate muchísimo primero te tienes que amar tú porque tú no puedes dar lo que tú antes no te has dado a ti ¿no? y las relaciones que vas a tener son las que vas a tolerar si algo no te gusta en tu vida si una relación no te satisface sal de ahí pitando ¿a qué esperas? a que la vida te lo presente ya y te duela tanto que ya digas pues sí no esto no me lo merecía yo ¿no? ahora cuando sabes lo que vales y sabes lo que lo que te amas pues va a ir a por lo que mereces así que con con este aprendizaje que espero haberte ayudado me despido y muy pronto muy pronto estará mi trilogía a la venta El amor de tus sueños estoy muy entusiasmada de poder ayudarte estoy aquí porque he pasado por muchas relaciones tormentosas estoy aquí porque he aprendido a amarme y sé que esa pareja que tú buscas te está buscando a ti y va a aparecer cuando verdaderamente estés preparado y esa persona esté preparada para que os encontréis los sueños se cumplen te amo nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo chau 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 p